¿Quién te dijo que necesites maquillaje? Si está de más, ponele filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo? Que te acomplejo Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe DJ, tú eres empecino Let's do it again Roman, the voice of romance Aaron J Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, si juegas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que más maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flore en un golpe Bebecita, que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte, que te dé flore en un golpe Porque eres la reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Mami, eres una reina, mírate bien Eres la otra maravilla Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ves Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque de belleza no sabe Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eres buena Mami, es que tú eres una reina, mírate bien